¿Pudiste participar de la fiesta provincial del Piroc y con una mención especial? Hola, sí. Estuvimos el sábado, al mediodía, estuvimos participando de la fiesta del Piroc en Crespo y sacamos el primer premio. Así que tenemos los mejores Piroc en la villa por el momento. ¿Cómo fue la dinámica de este concurso? Arrancó a las 9 de la mañana, teníamos que estar allá para presentar todo, o sea, ordenar el stand, decorarlo, organizarlo, dejar todo preparado lo que íbamos a usar sobre la mesa, hasta las 11. A las 11 pasó un jurado que evaluó la decoración, que miró todo como que estuviera bien ordenado y a las 12 empezamos a cocinar y teníamos hasta las 2 para presentar los Piroc. ¿Cómo fue que decidiste participar en este concurso? Nosotros escuchamos una radio todas las mañanas y mi hermana escuchó que había concurso y dice, vamos a presentarnos. Y bueno, empezamos a comentar con clientes, decían, no, ustedes tienen que presentarse, los de ustedes son los más ricos, tienen que presentarse, chicas. Y bueno, como que nos entusiasmó y bueno, arrancamos y nos presentamos. ¿Hace cuánto estás así con esta especialidad de hacer los Piroc? Yo de hacer los Piroc desde que tenía 15, 16 años. Acá en la roticería, hace 4 años que estoy yo con mi hermana. Pero yo hice siempre, como para decirte, rebuscá el mango, lo hacíamos para vender el Piroc. ¿Cuántas personas participaron? ¿Eran todas acá de la zona? Eran 7 stands, 7 participantes, podían ser 2 personas por stand. Había una señora de Racedo y después el resto estaba Laurita, en la cocina de Laurita, también de acá de la villa y después el resto eran todos de Crespo. Bueno, entonces podemos decir de acá, en nuestra localidad tenemos el mejor Piroc. El mejor Piroc y bueno, Laurita también, que se llevó la mención especial por el Piroc vegano. ¿Cómo te sentís vos, bueno, de participar, de haber participado? Divina, feliz, feliz. Lindo, primero fuimos por la experiencia, para decir, bueno, a ver qué se siente que te estén evaluando. Porque encima cuando nos explicaron cómo eran, era todo muy tipo Masterchef, como que te evaluaban cómo ibas poniendo las cosas, cómo tenías ordenada la mesa, que si eras prolija, que... Y bueno, dije, bueno, vamos, vamos a ver para ver si está bueno. Bueno, y después entraba, ya como entraba, estaba rico y salió bueno y presentamos y cuando nos presentamos los chefs nos dijeron que estaba muy bueno el tema, nos dijeron la masa, que estaba muy bien amasada, que se daban cuenta. Y después, bueno, ya a la noche llegamos, ya llegamos con un poquito más de confianza y los nervios que te cuentan. Bueno, Daniela, tenemos acá el certificado que ganaste, si nos podés mostrar, y también qué premio ganaron por este Piroc. Ahí está, este es, bueno, certificado el primer premio y nos dieron una estadía en Córdoba, para dos personas. Bueno, Daniela, para quienes quieran probar el mejor Piroc, ¿dónde estás ubicada para que vengan a probarlo? La tía Roticería, Linares Cardoso 25, hacemos todos los días, se amasa todos los días, así que siempre son bien fresquitos. Así que vos los esperamos cuando quieran. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, gracias, gracias.